lo que nos faltaba. ¿Cuánto llevamos desde que estamos al aire contando cómo está el país, hermano? ¿Cómo están los estados? ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Cómo está la política en México? ¿Y si algo nos faltaba? Porque en este país no puedes decir no, ya nada puede ser peor. Con tanto maldito microcismo, con tanta corrupción, con tanta impunidad, con los políticos impresentables, funcionarios públicos impresentables, ya nada puede ser peor. Aguas, no puedes decir eso en México, porque entonces todo se pone peor. ¿Y qué crees que pasó, hermano? Lo que nos faltaba. El popo. Nado. La mujer dormida y Don Goyo rugiendo. El volcán Popocatépetl registró una nueva explosión a las 19.48 horas de ayer. Vamos a ver las imágenes. Jorge, si te parece bien, el semáforo volcánico a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Senapret, se mantiene en Amarillo 2, lo cual indica... A ver, ahí están las imágenes. Avísenme, que me mueva, para que podamos ver allá el... Ah, mira, ahí está. Amarillo 2, lo cual indica un incremento en la actividad. El gobernador de la entidad Sergio Salomón ha dicho que en 11 municipios de Puebla, saludos a Puebla, se suspenden las clases presenciales debido a la caída de ceniza. Además, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por medio de los canales oficiales ante la actividad volcánica. En serio, lo que nos faltaba. Con más detalles de esto, saludo y le agradezco mucho a mi colega Juan Carlos Valerio, titular de Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación ahí en Puebla, querido Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Pues estoy de la tiznada, mi querido Nacho. Y así, ¿eh? Literal, literal. No tienes idea la gran cantidad de ceniza, sobre todo ayer, en horas de la noche, luego de una explosión que tuvo el volcán por ahí de las 7.50 de la noche. A partir de ese momento, en Puebla capital, en las Cholulas, Cuautlancingo, Coronango, Atlixco, y obviamente las comunidades volcánicas, una gran cantidad de ceniza. Mucha concentración de este polvillo en el ambiente, pero sin embargo, dicen los propios científicos del CENAPRED, que son los que monitorean al volcán, que la condición no es diferente a otras que ha habido en el pasado, y por lo tanto, fundamentalmente, lo que piden es que mantengamos la calma, porque no habría un riesgo mayor de una explosión mucho más grave que pudiera ponernos en riesgo. Bueno, por lo pronto, este anuncio de las autoridades, mi querido Juan Carlos, de suspender las clases, creo que es lo más prudente, porque no es que la calidad del aire garantice que los niños no estén en riesgo, que los profesores estén en riesgo, así que insistir en esto, Juan Carlos, que nuestros amigos de Puebla estén conectados con los canales de comunicación oficiales, que estén conectados con Imagen Noticias Puebla, por supuesto, para que tengan toda la información, ustedes que además son muy respetados, son muy sintonizados en Puebla y también en Tlaxcala. Bueno, pues muchísimas gracias por este enlace, no sabes cómo te lo agradezco, Juan Carlos. Antes de despedirnos, desde ayer empezamos a recibir comentarios y preguntas acerca de este fenómeno que seguramente a ti te ha tocado contar en los últimos años y que tiene que ver con los objetos voladores no identificados alrededor del popo, una discusión que en Estados Unidos en los últimos meses se ha reavivado, particularmente desde las instituciones de inteligencia y qué hacer con esto, Juan Carlos, no sé tú cómo lo cuentas cotidianamente cuando nuestras audiencias preguntan, ¿es cierto que existen estos objetos voladores no identificados cotidianamente en Puebla? Mira, yo también he visto estas imágenes aquí en los programas de Puebla, las hemos comentado, es algo que llama mucho la atención. Hace muchísimos años, Nacho, a lo mejor en la década de los 90 se hablaba de avistamientos de ovnis en la zona de Atlixco, que es una de las regiones cercanas al cráter del volcán Popocatépetl, pero lo que sí es cierto es que luces como esta que estamos viendo en pantalla, este tipo de desplazamientos, vaya, quizás a lo mejor los vemos porque hoy volteamos a ver al volcán, sobre todo en las noches volteamos a ver al volcán, pero si me preguntas qué es, no tengo la más ruta idea, no sé si sea un avión, no sé si sea... Tampoco. Muy bien, mi querido Juan Carlos, te mando un abrazo muy fuerte, gracias y saludos a todos nuestros amigos de Imagen Noticias allá en Puebla. Gracias, Juan Carlos, ahí está el asunto, lo que sí conectado, acuérdese señora, conectada con las autoridades para poder reaccionar en caso de que esto se ponga un poquito más peleagudo o como dice el querido Juan Carlos, más de la tiznada.